¡Ew! ¡Ew! ¡Vos! ¿Por qué no le contás lo que pasó entre nosotros? Todo adolescente es punk O debería ser Así es como se consiguen las drogas comunes No, 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 da un abrazo Somos la urgencia en carne viva No pensamos demasiado en el mañana Buenas, ¿todo bien? No sé qué me pasa Nunca sabés muy bien qué te pasa igual Deberías hacer una lista Con las cosas que tiene que tener esa persona ideal La concha de Dios Ya sé quién cumple todo lo de la lista Mi chica ideal no puede ser un chico Mi chica ideal no puede ser un chico Alguien en alguna parte Tiene que estar pasando por lo mismo